...negativas, a ver... En primera instancia me queda claro que las finanzas de la liga están sanas, que siguen trabajando día a día por hacer crecer a la liga, y se siguen considerando ciudades para nuevas franquicias, entre ellas Miami. Sí, la verdad que quedó muy claro que se sigue evolucionando la Major League Soccer, que todavía la rueda no ha parado de seguir su camino, y que en esta Major League Soccer uno piensa que de aquí a 15, 20 años seguramente va a transformar el fútbol de los Estados Unidos en una verdadera potencia. Si es que les parece muchachos, íbamos a ver lo que ocurrió en el primer tiempo entre el DC United y el Colorado Rapids.